¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! Como siempre en los mejores eventos y presente hoy en este día, ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Todo lo mejor para sus caballos! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato! ¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! ¡Veterinaria AVE de Irapato, Guanajuato! La historia de pistas de carreras, aquí lo vemos el día de hoy. Listo, señores, la chapigüera lista. Corre tiempo, reglamentario, 10 segundos. Se vinieron, señores, se vinieron los dos caballones. Allá vienen los dos, allá viene el relámpago, allá viene la chapigüera apretando, allá viene el relámpago, señores. A mirar una carrera, un amigo me invitó, en Hisperia, California, donde la hormiga corrió, el carril de los Alamos, esta carrera pasó. De Dele no le trajeron al bandido por ligero, pero ni el polvo le vieron, la hormiga llegó primero, el marro, el peso y la Barbie también el polvo sorbieron. Porque sé que lo merece, le compuse este corrido, 12 carreras ganadas, en su récord ha tenido, el Pikachu es el Yoki, el que siempre la ha corrido. El Obama, que es muy fino, según Corona, carcel, su dueño estaba orgulloso, no lo había visto perder, pero corrió con la hormiga, y ahí lo miró perder. El dueño de la hormiguita llegó a traer pa' ganar, y le dijo al Pikachu, se los vamos a blanquear, hoy se le acaba, no va más la costumbre de ganar.